Tema sensible, si los hay, es el tema de las cooperativas que están trabajando en el hospital de la ciudad de Colonia. Obviamente hay mucho se dice, mucho se habla, mucho se escucha, pero bueno, para más detalles, nos citamos a las 14 horas, allí en un lugar donde hicieron mucho para armar esta cooperativa, que es el Cuopic. Vamos con ello, a ver qué nos dicen ante esta situación que están viviendo. Un momento puntual que estamos viviendo, de una incertidumbre total, de una ansiedad tremenda. Estamos, por un lado, medio desgastados de estar empujando y empujando, haciendo las cosas bien, tratando de que no puedan decir nada sobre el comportamiento, el accionar de las cooperativas del hospital. Y, bueno, en parte no hay quejas sobre nosotros, pero digo, nosotros lo que estamos viviendo ahora es que de hoy para mañana, la mitad de las cooperativas quedan más fuertes. Esa es la realidad que estamos viviendo nosotros, vos, trasladado a la familia particular de cada uno. Yo creo que cualquier persona que entra hoy a trabajar y le dice, bueno, mira, que a partir de mañana no vení más, es complejo. Es muy complejo y al absorber eso, uno, por dentro, podría dar un atado de buen humor, pero por dentro está levantado. Eso puntualmente es como lo sentimos. Como decía, Ramón, venimos hace más de, yo diría, casi dos meses trabajando con el tema de la renovación del contrato. Se dio una prueba como el mes pasado, para, bueno, el tema sería dar los plazos, los plazos legales, como para reformular el contrato. Con el tema de la pandemia, era lógico que todos los trámites se han atrasado. No sabemos que no somos la única cooperativa, ni cooperativa, ni empresa, que tiene problemas en el tema de la salud. Pero nosotros nos enfocamos en lo nuestro, que sería la problemática del laburo. Estamos llegando a la renovación del contrato sin mucha información, diciéndonos, de palabras así, que estaba todo abelado, que estaba todo encaminado, y frente a actores, tanto en ASA, en Inacobo, porque por varios lados no llegaba la información. No era solo dos. Uno confía en toda esa información, llegando al 17 de julio, sin nada concreto, cuando los compañeros pidieron una reunión con la dirección del hospital, la dirección del hospital le dice que ya para el vencimiento de la abstención era el 18 de julio, y ya después de ahí no podíamos entrar porque no teníamos contrato. A todo esto quedamos, nos sorprendió, nos sorprende porque es que sí, que se arregla, que no, que sí, que no. Pero el tema era que no teníamos nada firmado, nada concreto. Y todos saben que si no hay algo firmado, que busca, no se puede trabajar así. ¿Qué pasó después? ¿Han tenido que continuar a hablar así, como estamos en una superadora, mano a mano, con el que toma las decisiones, con alguien que está llegado a el que toma las decisiones, y le ha dado algún porqué? En realidad nosotros, en ningún momento, hemos podido ser parte de los proyectos que tiene que tanto hace, como conjunto y en otro parte, nosotros nos bajan un adictivo, y nosotros cantamos lo que nos dicen. Cuando nosotros arrancamos a trabajar en el hospital, casi una y otra, nosotros nos dijeron, bueno, precisamos determinada cantidad personal para un estudio que se hizo desde el HACI central, en el inicio del hospital. Nosotros no somos bien para decir si eso está bien o está mal, nosotros lo que hicimos fue adecuarnos a la exigencia que pedían. ¿No se entienden? Nosotros, ya que digo que estamos en un convenio que hacen ellos, que era por dos años, bueno, nosotros sabíamos de que terminado ese convenio era el tiempo que sabíamos de formación como cooperativa, y ahí, bueno, íbamos a la cancha con otros términos, pero cuando se acabara el convenio, no a la mitad del convenio. Claro, porque según tengo entendido, era por dos años, pero era uno con los senadores, ¿es así? Sí, 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 es así, era un año con una prórroga de otro año. Podría ser otro año, ahí se estudiaba, como usted también tiene sus profesiones nuevas, o sea, yo entiendo, digo, de los estudios, entiendo, que se pueda retirar, lo que no entiendo son de los cortes adultos, porque nosotros, más acá o más allá, los estudios técnicos creo que no pueden ser tomados solo para entrenar una balanza. en una condición que entra a la cooperativa social y a trabajar, no era solo con estudios técnicos, hay más cosas, hay un aspecto social, hay un aspecto de reincentrarse laboralmente, hay más cosas para evaluar, no solo un estudio, estudios mediosicos, yo creo que hay otras valorizaciones que en este momento no se han tenido en cuenta o no se han encontrado en los actores como para poder aportar a la cosa, porque nosotros no somos parte de esta decisión, nosotros no lo podemos tratar. Yo creo que Mides tendría que ser una forma, una parte social y una parte de inclusión, porque digo, está guárbaro los proyectos que hay, pero digo, hay que acompañarlos, entonces nosotros nos encontramos que en un acompañamiento que íbamos a tener por dos años iguales, las cosas bien, porque tampoco nadie te aprenavenaba, ¿me entendés? Nosotros veníamos por nuestra parte tranquilos y confiados que veníamos trabajando en buena forma, trabajando tanto en la parte dentro del hospital como trabajando en la parte administrativa de la cooperativa. Nosotros hace 15 días tuvimos la auditoría del MIDE, donde te piden hasta que te vacunen verlo, presentamos a las cuatro cooperativas todos los papeles que hay para presentar y no tuvimos una... 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 entonces... entonces, digo, veníamos trabajando en buena forma, sabemos el panorama del COVID-19 que tenemos en el país, sabíamos que de parte del Estado, en una reorganización, las empresas tercializadas iban a tener un recorte del 15% al cual la cooperativa, se tendría que ir adecuando a buscarle la forma a nosotros... ¿15%? Un 15% del sector tercializado. Eso ya lo teníamos en cuenta y bueno, veníamos como barajamos. Pero una cosa de un 15%, otra cosa de 50. Y más en este momento. ¿Se entiende, no? Después también, en los estudios técnicos, yo comparto que la gente que hace los estudios, yo no creo que debería haber mucho, debes de tener razón. Pero tenemos otros factores también que pueden incidir en una decisión catajana. ¿Política? No vamos a traer política porque, digo, nosotros no hacemos política. Nosotros trabajamos, nosotros somos inaugurantes. Podríamos haber pedido, por lo menos, participar de todo esto y dar una opinión, si hubiéramos visto antes este tipo de recortes, podríamos haber, por lo menos, peleado desde antes. O manejar otro tipo de cosas, hacer otro número, ver que no era tan así, este número que hacen del 50% casi de la gente, más que nada, es en plata. Lo que pasa es que, al no tener presupuesto, lo que bajan es, están pensando en plata y no en efecto. Eso es lo que estamos viendo. Pero tenés un argumento de que el estudio técnico inicial dio una cosa. Un estudio técnico nuevo que se expide ahora es la otra. Entonces, a alguno el error, ¿no? Y al error algún estudio un estudio técnico, ¿cierto, Imargo? Si es el secundario, quiere decir que el estudio técnico también tiene su error, su margen de error. Entonces, en ese margen de error es que nosotros nos gustaría poder entrar a la conversación. Porque digo, capaz que hay parte de la razón. Pero déjelo adecuar a esa razón y conversar. Porque capaz que no hay tan grueso el corte que hay que hacer. Capaz que hay un margen para poder negociar algo más. Digo, y lo otro que preocupa, o sea, leyendo entre líneas, vos como proficado, lo que vos tenés poder dar cuenta, porque si en primera instancia, más allá de los márgenes de error, vos haces un cálculo en una proyección que le va a dar a ese hospital. Porque es el inicio. Arranca ahí. Nosotros mandamos el hospital. Vos te venís un cincuenta por ciento para atrás. ¿Qué lectura hace? ¿El hospital se va a dejar desarrollar? ¿Su usuario va a empezar a tener menos servicio? Porque digo, todo el mundo sabe que está alzado el hospital regional del primer nivel. Entonces, que nos estamos retroallando. Estoy yendo para atrás en ese sentido, porque yo creo que si el hospital se, más allá del parácter ahora por el COVID-19, que está en desarrollo, o está pensado a desarrollarse, me parece que las cooperativas deberían acompañar ese desarrollo y debería haber un esfuerzo para que se acompañe. Porque digo, tal vez hoy hay gente que no está cien por ciento, o no ocupada, pero digo, que vos podás decir por un estudio técnico que sí está, pero yo te puedo sacar menos de acá. Bueno, pero dejá que siga mamando esto con el resto, porque capaz que dentro de un año ya tenemos más, más cosas dentro del hospital. Y dentro de dos, más. Que digo, eso se trataba la idea. Entonces yo creo que hay un precio de valoración que está siendo muy chico. Digo, me parece que habría que ampliar un poco más todos los servicios. Pero digo, nosotros no podemos hacer mucho sobre eso. ¿En algún momento se habló que era algo temporal por el tema de la pandemia, que había que bajar costos, que se entiende? ¿O nunca se diría si usted, yo vamos a aguantar dos o tres meses a solucionar esto con un cincuenta por ciento, por decir algo? ¿Y después que pase la pandemia necesitamos pasar? ¿O nunca se hable la pandemia? Nosotros no participamos en ninguna negociación. ¿No le notificamos a ustedes que se hicieron al lado? En unos primeros meses nosotros tuvimos un ajuste, estuvimos trabajando con nosotros. Cuando empezó la pandemia, que en mucha parte del hospital estaba cerrado y nosotros también entramos en una parte de atrás dando otra parte. El tema desde ahora, que nosotros no pudimos participar en la designación de la cantidad de cooperativistas que iban a seguir. Y nosotros lo que queríamos por lo menos era un poco de participación o por lo menos despejar que nos escuche en un poquito. Sí, aunque quedara ese número, quiero escuchar. Porque también en esta bicicleta que hace, que es el principal actor, pero nosotros somos empleados de INACOP, siempre estamos dependiendo de lo que hace, pero lo que hace quiere, ¿no? hace, ahora lo que quiere hacer es un, quiere entregar un 50% porque considera en el estudio que decía mamá, que nosotros somos muchos, pero a su vez hay zonas, hay partes del hospital que quedarían indescubiertos, muchas zonas, una parte sería la auxiliar al servicio que pretenden trabajar hasta de lunes a viernes, hay zonas que ellos limpian todos los días y el fin de semana, una zona que es donde pasa mucha gente, que son, entramos todos los desempeñados del hospital, el fin de semana los cumplirían. Estamos hablando del CAL central, el CAL central ocupa la cooperativa de auxiliares, los pasillos del funcionario, los baños del funcionario, los hospitales, si es con el viernes, sábado y domingo también hay gente. Entonces, hay cosas que las podemos conversar porque en el momento no las entendemos, no somos quienes con decir qué tampoco, es lo que nos llama la atención. Y ya te digo, hay políticas sociales que en este momento podrían también ser actores en una mejora o en una decisión no tan gruesa de este corte de personal, por lo menos que no miran el tiempo que se había hablado de trabajo y después conversaban, por el tema del convenio. Porque digo, no se está respetando el convenio, o sea, el convenio se respeta, pero no se respetan las condiciones de la renovación. Entonces, habría que entrar a preguntarle a ver por qué no se respeta. Es tanto, realmente, el hospital no precisa a la gente, es tan cierto que no se precisa a la gente, porque eso es el número, digo, que un hospital no precise gente. En el momento que está, digo, no tiene mucha lógica. ¿Al segundo año? Eso de que está sujeto a la renovación del corte. No supongamos que se renueva, que ellos dicen que sí, tal como está el año anterior. ¿Se caminaba? Sí, sí, sí. Hay un tramo, un problema financiero. No, no, pues yo voy siempre en el supongao, en el no supongao. De que se renueva, que se empieva a la renovación, acá se animamos, pero está todo igual. Sigue todo igualito por un año anterior. Claro. Desarrollamos ese año, se terminaba el convenio, y ahí la cooperativa. En ese segundo año, porque es algo que tenemos hablado con INACOM, y algo que es una política de Estado, por parte del MIDE, de que todas las cooperativas sociales pasen a cooperativas de trabajo. Pero bueno, poder pasar de cooperativas sociales a cooperativas de trabajo es un tiempo del otro, porque es imposible. Nosotros habíamos entrado en ese paquete. Dos años podrá poder pasar de cooperativas sociales a cooperativas de trabajo. ¿Por qué está INACOM administrando la cooperativa a usted? Es más sencillo. INACOM administra porque el convenio lo hace, hace con INACOM. ¿Por qué no lo hace con usted? Porque, a ver, ACO no puede hacer un convenio con una cooperativa. Hace precisa tener un interlocutor, un instituto, o otro organismo, para hacer un convenio, o si no, tiene que hacer un llamado a alguien. Para contratar una empresa. Para aclarar bien las cosas con eso. El MIDE desarrolla cooperativas sociales en una política social de inclusión laboral. ¿Bien? ¿Se entiende? El MIDE da dos años, tres años, para que esa gente que forma una cooperativa, se pueda transformar a cooperativa de trabajo. Hasta ahí le brinda apoyo. Cuando es cooperativa de trabajo, es igual que cualquier empresa. Cualquier visitación. ¿Bien? Entonces, nosotros estamos en ese proceso, porque vos bien sabes cómo surgieron las cooperativas. Las cooperativas surgen por una necesidad laboral, se arman la cooperativa y arrancamos nuestro proceso de primer año. Vamos por estar así de claro. Nosotros nos falta el segundo año para poder pasar a cooperativas de trabajo. Y ahí creo que el hospital y todos los organismos del Estado van a abrir sus licitaciones y nosotros tendremos que ir a competir esa licitación como cualquier buen ciudadano. ¿Pero qué pasa? Al ser cooperativa social, el Estado puede contratar sin hacer una licitación pública. Ese es el beneficio que tiene la cooperativa social, que es una política de Estado. Es decir, bueno, vamos a las cooperativas sociales. Obviamente, una cooperativa no puede salir a un pliego, así como así, porque hay muchísimas cosas. Entonces, están aparados por el MIDE y están en un arreglo, si se quiere, con el Estado, para que pueda desarrollarse en un periodo breve. O sea, es decir, vamos, ya que te voy a dar un par de herramientas para que vos puedas salir a competir. En igualdad de condiciones con arreglo exceso. Para que quede claro cómo funciona, porque en realidad todo el mundo va a hablar, pero nadie sabe cómo es el sistema. Si entraba el número que se había gastado en un año, lo que era para dos. Obviamente, ustedes no manejan ese rato. Ustedes cobraban y chau. ¿Cómo es el sistema? ¿Qué tiene la libertad de la minería? ¿Es tan así? ¿No es así? ¿O simplemente está fuera de foco de todos ustedes? Yo creo que ahí entramos, ya no en la parte técnica, sino en el tecnicismo. Es medio parecida a la palabra perdido. Nosotros nunca vimos que el convenio que hacen los organismos del Estado no llega a nosotros. Es un convenio que hacen ellos y aparentemente hay un tecnicismo, hay una palabra que faltó, que sobró, que no se entendió, en donde los 40 millones de pesos, de pesos, porque digo, si habla de 40 millones parece que de pesos, unos entienden que era por todo concepto, por los dos ánimos, otros entendieron que era por un año, y otros dijeron, nada, yo preciso para el hospital, mi evaluación, que soy el responsable, preciso tanta gente para esto, tanta gente para lo otro, y nosotros lo único que hicimos fue apegarnos al pedido de hace de la cantidad de personas. Después, el costo que tienen esas personas, en el primer año de trabajo, sumó 31, 3 millones de pesos. Claro. Más claro, pues sí. Ahora, si el contrato del segundo año, vos querés entrar a buscar alguna letra chica o agarrarte de un gancho, de una coma o de un punto, para decir, ahora tenés que trabajar por la mitad de los 40 millones de pesos, es otro tema. Y yo, mirá, esto capaz que vos me lo vas a cortar. ¿Por qué no? Pero, digo, compramos un terreno de 150 mil dólares, que ahora vale 3 millones, y yo, ¿qué sé? Si me preguntan, sí, ahora hay que pagar, porque qué voy a hacer yo. Mirá, si declaro. Y acá contrataron determinados servicios, y pusieron determinado capital para esos servicios. Y bueno, los servicios transcurrieron un año y gastaron 33 millones de pesos. Después vuelvo al balance, finalizado el convenio, si el gato fue excesivo o si fue poco, si pusieron más gente de la que tenían que poner, si por menos se arreglan, porque capaz que dentro de un año, por menos, dicen, vos sabés que nos pasamos de menos y precisamos de uno más. O sea, esas cosas, no sé. Pero, esas cosas pasan. Y acá estamos hablando de pesos. Pero, todos los países, hay de pasajes, de dólares, de contratos que quedaron mal, hay cosas. Y digo, y a mí que me llama la atención es que no se mantenga la palabra, porque digo, si vos te querés un poquito más, tenés a UPM con la cantidad de UPM2, con todo lo que se ha hablado de UPM2, pero se va a mantener la palabra de lo que firmó la anterior. Y eso es real, porque tenemos que ser creíbles. Entonces, partiendo de las bases que nos hacen como país ciudadano de orgullo, yo creo que hay cosas que no se pueden perder en una chiquita. Y justamente estamos hablando, ya te digo, del suelto de 20.000 pesos, algunos menos, algunos un poco más. Estamos hablando de que la mitad de la gente de un día para el otro se queda asignada. No estamos hablando acá del suelto de 500 pesos. No, 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 aclarar eso bien, porque la verdad que ver en las redes sociales como que esta gente se... Se gastó la plata. Se gastó la plata, que la verdad es que nos choca, porque nosotros desde el principio estamos peleando para mantener la fuente de trabajo. Y todas las cooperativas de estas se formaron para trabajar. Nadie se hizo millonario por hacer una cooperativa social, que muestre a ver quién es millonario y por hacer una cooperativa. La verdad que a nosotros nos molesta mucho ese tipo de comentario y nos duele, porque nosotros trabajamos para formar todo esto. Y así, tres años de la vida y de los matos en dulce y leche, porque la verdad que... Estamos con respeto y nos vamos a dar la boca acá, ¿no? Pero no, pero ahora yo no quería preguntar el suelto, porque sería... Perdón, que diga que estamos hablando de 20 mil pesos. Pero es por medio que tenemos todos. Por medio. Por un tamaño, por un tamaño, por un tamaño, por un tamaño. No va a faltar el que saque la cuenta rápida, ¿no? No, pero es de... 20 por 5, porque quizás es tanta plata. Lo que pasa es que nosotros no dejamos de ser una empresa. O sea, dentro de ese monto tenemos que pagar de todo también aparte de los sueldos. Pero los sueldos son el daudo. El daudo mínimo de la salud que necesitan. Y acá a la colonia, ¿no? Porque también en cuanto... Tenemos viajes, tenemos EPS, tenemos el banco de seguros, tenemos la administración, tenemos la contadora, tenemos un gato de papelería. Y cualquier empresario que escucha sabe que tiene más gato que lo que va dando el sueldo al empleado. Tampoco nos podemos ser ciegos en ciertas cosas. Todo eso... No, quería aclarar que todos los gastos que nosotros hacemos, todos los meses lo enviamos... Bueno, la administración, la contadora lo manda a Inacop, es la que nos controla, y ellos nos mandan al minero para todo, ¿no? Pero nosotros cobramos contra residuos, de todo lo que ven, ¿no? De boleta y de por residuos. Está todo controlado sobre todo. Bueno, ojalá me diera, le dijera, a ver Ramoncito, tomá 40 millones de pesos y lo administrás vos. Digo, nosotros lo único que cobramos negamés ahora trabajado. Y listo, no hay más puestas para dar. Pero, por eso es que lo queremos aclarar. Acá nadie se gastó lo que no tenía que gastar. Ni nadie tiene un sueldo que vos digas, alá, pucha, ganamos de Presidente de la República. No, muchachos, no estamos en esa. Pero, por eso te digo, hace 15 días pasamos la victoria del MIDE sin ningún problema, porque se gasta lo que hay que gastar. Después sí podemos discutir si lo que tienen planificado para el hospital, por el año que viene, no precisa tanta gente. Bueno, tal vez eso se discutirá, y verá qué hace, hace que viene el hospital. Pero digo, yo voy a que no podemos quedar en un estudio técnico a rajatabla, que es la mitad. Porque si Monterrey Oterral, por el punto y la coma, de los 40 millones y los 20 que hay ahora, bueno, pero vamos a sentarnos a ver cómo lo arreglamos, pero la cosa es que a nosotros no nos da ninguna parte de nada. Porque nosotros, ¿para qué podemos generar alguna solución? Digo, bueno, si tú me puedes dejar 10 personas, 12 personas mantenimiento afuera, ¿qué tiene hace o qué tiene alguien para yo capacitarlo en estos 12 años, en estos 12 meses que me quedan sin trabajo? Especializarlo en algo que esté precisando el hospital. Ajo puro. Pero todas esas cosas no se las podemos conversar, pero es una vida muy buena. Imaginate que capaz que no los 12, pero imagina yo un patro técnico especializado para determinado equipamiento del hospital. Puedo sacar en un año si me lo pagan, porque lo van a precisar. Porque acá, digo, más de una vez, pasa que no tenés los médicos, no tenés los traumatólogos, porque están en Montevideo. Y bueno, pero si vos podés generar acá. Digo, no me voy a poner a la altura de un mes, ni cerca. Pero digo, yo creo que en el granito de arena que nosotros portamos, hay un poco más para trabajar sobre eso. No es venir tan fuerte. Hemos hablado con el presidente Dinaco, hemos hablado con Fernández varias veces, y el tema que la voluntad se contrapone contra los legales, ¿no? Una cosa es la voluntad que tiene el hombre, y la verdad que nos ha dado mucho por adelante, nos ha apoyado, pero llegaba el momento que ellos, esos tienen, la traba de hace, hace tiene este monto de dinero, ¿no? Usted tiene que manejar con ese monto, tiene que armar presupuesto a lo que hace y le da. Hasta ahí llegaba Inaco. Inaco es un intermediario, claro. Respaldando un poco lo que hacen ustedes. Exactamente. Cuida los dineros de casa. Usa a Inaco intermedia para que le cuiden los dineros. Porque yo te digo, no van a contratar una cooperativa para que se le borre con la plata, eso está más que claro y está más que bien hecho, ¿viste? Sí. Pero Inaco es intermedial, colabora mucho con nosotros, todos árboles, pero en este momento, digo, nosotros, digo, al que hemos tenido atrás, al que no hemos podido agarrar, es de la Federación de la Salud y de la otra federación de los especializados que trabajan en los hospitales. ¿No han podido llegar? Sí, sí, sí. ¿Sí? Es la idea que nos viene dando la mano. Ah, bien. Gracias a ellos, o sea, volviendo para atrás, porque ellos decíamos que el tema medio complejo, como que va para atrás y va para adelante. Digo, nosotros teníamos que renovar el 18 de junio, y hacíamos un mes atrás que veníamos preguntando con diferentes actores del departamento, con actores políticos, con la Federación, con Inaco, nosotros no es que nos sentamos ahora y dijimos, ay, no queremos un trabajo. No, hace rato que venimos preguntando, che, ¿qué pasa con nuestra renovación? Y ahí salió la extensión. Treinta días porque, bueno, con todo este lío del COVID-19, se entiende que las autoridades, el Ministerio de Salud Pública y las autoridades tienen un problema más grave que solucionar. Entonces, bueno, vamos a darle tiempo. Llegó ese momento y otra vez, no había nada. Y bueno, vamos a dos días, y después vamos días. Y así llegamos hasta antes de ayer, y no había nada más. Ni firmamos, ni todo de boca, pero como son mucha gente a coincidir, no es fácil. Y hablar con uno y te falta hablar con el otro. ¿Entendés? Y hablar con el otro y te dice, pero yo recién hablé con el que hablaste vos, ya cambió la... Entonces, es medio complejo. Entonces, ¿qué pasa? La Federación consiguió un pedido nuestro de que no nos cortaran el mismo 21 cuando ya nos quedaban más extensiones ni un día ni nada. Y la Federación consiguió llegar a fin de mes a las mismas condiciones. Y es tiempo que nosotros tenemos que hacer para aplicarlo, porque no sé si se va a arreglar. Pero nosotros queremos tener los puestos de trabajo que teníamos. Este... Que... Te decía de estos diez días, ¿qué pasó? Se consiguieron. Pero iban tres días y acá el papel no aparecía. Y la cooperativa no se puede hacer cargo de los sueldos por un tema jurídico. Entonces, como explicaba Marcelo recién, la voluntad, lo social, y lo jurídico, no valgan. Entonces, cuando ustedes declaran voluntad que no están de antemano conversada con los aspectos jurídicos, es donde empiezan los problemas. Me... Me explico. Porque yo te puedo capaz, como ejemplo, o te puedo decir, agarra la camioneta y andá. Sí, por tanto, la voluntad de prestártela. Pero... No te pregunté ni si tenías lloreta, te agarró un inspector, te sacó la camioneta. O sea, hay cosas que creo que se están haciendo muy apuradas, o a veces se declara, y lo que vos declarás, no se contrapone. Aparece el pero, y ya quedaste de vuelta con la camioneta. Bueno, sí. Nosotros cumplimos esa función, que trabajamos de lunes a lunes. Sábado y domingo, por ejemplo, vamos en el turno de la mañana. Pero también, digo, es difícil porque... también tenemos hijos que... estudian, también colaboramos en la casa, con... todo. Digo, no es fácil para nosotros tampoco. Y se está viviendo una situación fea. Digo, tenemos compañeros, estamos mal, porque, bueno, queremos ponerle buena onda, pero no se puede a veces. Intentamos, pero... es difícil. Lo que tiene, que yo quería decir hoy, que nosotros, durante la pandemia, nunca nos recortaron los trabajadores. Fue la única cooperativa que nunca nos recortaron. Nosotros fuimos los doce, hasta el día de hoy, fuimos los doce. Y nunca dejamos un lugar libre, sin cubrir, siempre, si uno está enfermo, viejo, hay otro que lo cubre. Pero siempre entramos los doce a trabajar, desde que arrancamos, hasta el día de hoy. O sea, se supone que... eso quedan dentro. ¿Qué te necesitan? Y que ahora, te quieran recortar a la mitad de los compañeros, y todavía, de lunes a viernes, no se entiende esa parte. ¿Cómo? Hay familias que solo trabajan en la cooperativa, uno, y viven de ese trabajo. y, luego, los brazos se van a quedar sin ese trabajo, sin esa entrada que tienen en el lugar. Pero la mayoría, somos jefas de familia, digamos, que tenemos al mismo cargo y estudiando. Este, y ahora, vamos a ver, cómo nos arreglan. ¿Cómo van a hacer de que llegue si van a trabajar la mitad? ¿Quién le dice a quién? este método que yo, este método que yo, ¿cómo es eso? Se supone que nosotros nos reunimos, hacemos una asamblea y de ahí veremos, porque tampoco tenemos muy claro las cosas que los mujeres del hospital. No nos dicen cuánto... Sí nos dijeron que seis, tres en la mañana y tres de la tarde, pero... ¿Sábado y domingo no? No sabemos las condiciones de qué tarea tiene que realicemos, porque se supone que nos vamos a poder realizar las mismas tareas que veníamos realizando. Doce personas que seis. Y otra cosa que además de sacar gente no, reportaron el horario. A la gente, por ejemplo, la cooperativa de nosotros, de Área Verde, este, que fue una de las más castigadas. A las diez, nos sacaron siete personas, a las que quedan le van a hacer trabajar de lunes a viernes. Y antes trabajábamos el lunes a dos. Ahí nos sacaron horas. Así que iban a... Vamos a ganar medio de lo que se ganó. Por supuesto, digo, que no ha sido fácil. Nosotros estamos acostumbrados a ir adelante. Nosotros no pretendemos que nos regalen nada. Las oportunidades aparecen y, bueno, la agarraba o no la agarraba. Nosotros la agarramos y hicimos nuestro mejor esfuerzo. En este momento, ya, con bastante caminito transitado, no tenemos ninguna puerta cerrada. Estamos negociando a través de la Federación. Seguimos negociando. Tenemos cada vez tiempo más límites. Quisiéramos poder ser parte de alguna idea. Este... Pero sí, no... Para el primero de agosto esto no tiene algún vuelco o algún giro o que sea... A pañarlo un poco más para que no sea tan... tan pesado. En este momento, digo, cuando vos no lo esperás y está complicado el tema trabajo, este... La mitad... La mitad no. La mitad de esos 40 conos 20 va a ser como dicen y de 56, 30 familias no la han quedado afuera. Y eso no tiene vuelta roca por el momento. Nosotros seguimos negociando por intermedio de la Federación y todo el que se quiera sumar, o sea, darle una mano, es bienvenido. Porque ya te digo, nosotros hemos tocado muchas puertas. Y bueno, pero... Los que cortan el Bacalota en el Montereo, capaz que con un poco de suerte lo ve, porque semana que viene que viene el Cipriani, por suerte. Que en una de esas podemos generar una reunión, no es malo. Ojalá se pueda resolver en estos 10 días y que todos sigamos trabajando. Nosotros por parte de nuestra cooperativa ya hicimos una asamblea ayer y no vamos a ver si nos adaptamos a la nueva forma de trabajo por ahora. Como plan B, para que no llegue el último día y tengamos que definir por un sorteo, ya lo venimos trabajando. Pero, vuelvo a decir, ojalá se pudiera solucionar esto y que lleguemos todos trabajando. es la idea, la idea principal de todos nosotros es seguir y completar el año y, pero con todos trabajando. Mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.